¡Jorge, Ascatú! ¡Jorge, Ascatú! ¡Jorge, Ascatú! ¡Ese es es! ¡Epaiketariket! ¡Ese es es! Hoy se ha celebrado el segundo día de juicio contra Jorge Olaiz, el vecino del barrio. De momento creemos que no ha terminado. Lo que sí ha ocurrido es que ha declarado ya el testigo sorpresa. Este testigo ha hecho la declaración con un migote postizo, con una peluca y con unas gafas. El juez ha considerado que a pesar de estar así disfrazado, era lo suficientemente reconocible para compararlo con la foto del carnet de identidad. Sin embargo, consideramos que esto no cumple ningún tipo de garantías judiciales para con Jorge, que no se está respetando su presunción de inocencia. Y queríamos denunciar cómo durante todo este procedimiento, desde que se reabrió la causa, se han fabricado pruebas e incluso se están disfrazando los testigos. La causa se cerró en el año 2002 a petición también de la Fiscalía, además de la Defensa, porque no había pruebas suficientes. Entendemos que una vez que Jorge recuperó la libertad, en el año 2014, fue cuando este testigo sorpresa apareció. Y entendemos, por lo tanto, que todo este procedimiento, esta reapertura de la causa, está respondiendo más a unas ansías de venganza que realmente de hacer justicia. Y por eso mismo hemos venido aquí hasta la delegación del gobierno para denunciar todo este proceso. Y sobre todo, que en el tema de resolución del conflicto de Euskal Herria, da igual qué partido esté gobernando, porque vemos que el aparato judicial sigue estando a merced de la unidad del Estado y de la represión contra el pueblo básico. ¡Esc, es, es! ¡Va a evitar y que es! ¡Ole a Sambul! ¡Ole a Sambul!